Muy buenas noches, mi estimada afición de mi casita, la Arena de San José. Estamos terminando la lucha semifinal. Un encuentro bastante pesado, se dieron hasta con lo que no tenían, con los dientes, con todo. Y pues afortunadamente salieron con la victoria. Demonio, es la primera vez que viene usted aquí a la Arena de San José. Cuéntame, ¿cómo vio el público? ¿Cómo vio el ring? ¿Cuáles son sus impresiones? Bueno, mira, es la primera vez, como dices, es la primera vez que me presento acá. Pero fíjate que salgo contento. Salvo a la parte de la victoria, aquí con este compañero que se rifó. Sabemos a qué venimos esta gente también. Igual, igual quiso, quiso buena lucha. Eso fue lo que dimos. Como siempre, nosotros vamos a dar el 100%. Por un boleto que ellos pagan, aquí estamos. Compañero Blue, los castigos estuvieron bastante parejos. Yo creo que de plan estuvieron a la par. Y pues esta rivalidad ya lleva un ratito. Pero usted dígame, ¿qué se le va a poner? Mira, me voy contento. Porque el día de hoy la gente nos respondió. A los cuatro, a pesar de que ellos eran rivales. Entonces, todos comprobamos esta lucha. Puedes ver dinero. Allá arriba hay más. Le doy gracias en pareja. Un excelente compañero. Gracias. Con el cual nos llevamos la victoria. Y claro que sí, esta victoria. Aquí está mi máscara, está su cabellera, a lo que sea. Pero me voy contento que el objetivo se cumplió el día de hoy. Y estuvieron los cuatro refletidores en nosotros. Cuéntanos, ¿podemos esperar más revanchas con esta dupla? Yo creo que sí, mira. Yo creo que el promotor, el promotor yo creo que vio a la gente, escuchó y todo. Creo que esta lucha puede ir para más. Y por supuesto, no creo que él diga que no. Máscara contra cabellera. Aquí estamos puestos para eso y para lo que venga y para quien quiera. Aquí estamos, Demonio Baltazar y Blue Star. Un saludo. ¿Qué quieres mandar para terminar esta? Claro. Como siempre, gracias por tu entrevista. Como siempre, un trabajo excelente. Te mando un abrazo. Y a toda la gente que hoy se asistió. Yo, mire, de corazón se lo digo, que Dios me los bendiga. Gracias. Y arriba los rudos. Y arriba los rudos.